Música Bueno, mañana os cuento, como veis ha hecho de noche desde que ha empezado la Tangana, mañana os cuento y os hago un vídeo chulo chulo de, bueno chulo chulo, os cuento un poquito lo que ha pasado, porque vamos, ha sido de película, de película las movidas que pueden haber aquí en un área de autocaravanas. Es curioso, es curioso al menos, yo no estaba tan al día y ahora hoy, ¿sabes de qué me ha servido chicos? De conocer a todos, 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 todos los vecinos que tengo, hoy he estado aquí, llevamos dos horas aquí hablando y bueno, así sé cada uno de quién es y bueno, ha sido interesante al menos, ya os contaré, nada grave, nada grave, solo que hay una persona conflictiva que cuando viene la lía. Pues nada chicos, que estaba yo aquí ahora cenando tranquilo y ha vuelto a venir la policía, en este caso no estoy yo ahí metido con la peña, no estoy con los compañeros, con los vecinos y no sé lo que ha pasado, sí que lo sospecho, pero como voy a hacer mañana el vídeo, porque más tranquilito, ¿vale? Y os explicaré cuando vea que es el momento y os contaré todo lo que ha pasado esta tarde y ahora ya de noche que parece que la cosa ha ido más, solo con deciros que es la tercera vez que viene la policía en lo que va de tarde noche, ¿vale? Y han venido Mossos de Escuadra y policía local y este es otro vehículo de policía local que en este caso ahora no estoy, no sé lo que ha pasado aunque sospecho y os contaré, os contaré cómo va la cosita. Se van, ya estoy viendo ahí afuera al amigo italiano jovencito que va con una moto en la autocaravana y al que la, a Juan, que se llama Juan, le llaman Juan y habla muy bien el español pero creo que es inglés y es el del camión, del fondo, el camión que veis en la esquina. Ese es el que realmente está llamando ahora mismo a la policía pero la primera vez que la llamó ha sido una chica que os contaré luego cómo es la historia porque es para no dormir, es una historia que yo no sabía pero muy, muy, muy curiosa, ¿eh? Que ya veremos cómo acaba todo esto, chicos. Hola, hola, chicos, chicas, ¿qué tal? Pongo así de cara al sol, se me verá mejor, ¿eh? Veis que estoy aquí en el Decathlon, he venido andando porque he dejado, no sé si se verá ahí al fondo, el norauto, he dejado la furgoneta para que le hagan el equilibrado ya que me está vibrando mucho, a 110, 120 y me ha dicho el jefe que la deje ahí, media hora, tres cuartos, me la tienen hecha. Así que voy a venir aquí al Decathlon a comprar alguna tontería de estas para mí, para mis deportillos y nada, contaros un poco. Me estoy comiendo platanito, he salido del gimnasio. Bueno, he salido a hacer deporte ahora. Os cuento lo de ayer, una movida de la hostia, la verdad, esto es la mafia, la mafia. La cuestión es que han habido tres incidentes en el mismo día, ya habían habido incidentes en el pasado con esta misma familia italiana, ¿vale? Son una madre y un hijo y un perro, el hijo y el perro muy violentos, el perro es tal cual el dueño, ¿vale? No tiene culpa, como siempre, y ya lo usa para eso, para intimidar. Y nada, que van increpando, intimidando a la gente, pero de forma violenta. A mí, yo no he tenido ningún, la verdad, no tenía ni idea. Había escuchado cosas raras, veía que mi vecino, el francés, se fue de ahí como enfadado y se fue a otra que está por aquí cerca, en Vilanova. Y bueno, ayer por fin estuve con todos los vecinos ahí hablando y hablando y hablando, me enteré de todo y bueno, y me pusieron al día. Yo como no soy tan tan cotilla, en el fondo sí lo soy, pero bueno, como que pasaba bastante del tema. Y no, no, la cuestión es que se ha liado, se ha liado, porque fíjate que uno de los incidentes, a mi vecino, hay un italiano con su novia, jovencitos, muy guapos los dos, que viene con la moto de enduro, lleva una bici eléctrica y tal, vamos, que van disfrutando de los sitios allá donde van aparcando. Y la tía esta le vino, la italiana, que la italiana lo que hace es liarla, ¿vale? La madre, o sea, la mujer, lo que hace es liarla, entonces el hijo se mete por medio, empieza a subir la violencia y a intentar increpar de forma muy violenta, y la otra entonces saca la cámara de grabar, ¿vale? La idea que yo creo que pasa es que esta mujer lo que hace es buscar follón y luego grabarlo en vídeo para denunciar y sacar dinero. Esa es la única explicación que yo le doy, ¿vale? A todo esto. La cuestión es que, bueno, que a este chico se le puso delante que tú eres un maricón, no sé qué, son italianas, la familia esta es italiana, y pues fíjate el orgullo, me decía el chico, dice, qué orgullo para mí que esté creando problemas esta mujer, estamos todos ahí estupendamente, y está liándola a ella, y ya ha pasado más veces, ¿eh? O sea, esto ya viene de siempre, se ve que la mujer está empadronada en la plaza que tengo yo al lado de mi parcela, está empadronada ahí, y al estar empadronada se siente que es la dueña o que es su casa o no se sabe, y cada vez que viene alguien y ve gente feliz y contento se pone a rabiar y la lía un montón, ¿vale? Es así, ¿eh? Es así, porque de hecho todo vino de que antes de anoche mis vecinos, que son de puta madre y no molestan a nadie y es un área en el que se permiten hacer según qué cosas, que bueno, que supongo que se va a acabar por culpa de esta mujer, nos van a joder a todos y se va a acabar esta libertad que tenemos ahí, perdón por el platanito, se va a acabar claramente esta libertad que tenemos ahí, la policía estará hasta las narices y con razón de venir y de que les llamen y de tal, para chorradas como esta, sinceramente, porque la policía está para cosas más serias y no puede estar viniendo una y otra vez para poner paz en estas situaciones. Yo lo veo clarísimo, ellos poco pueden hacer al final, hasta que no pase algo grave ellos no pueden hacer nada, eso está claro, yo mismo hablé ayer con la policía, con un jefe de la policía local y bueno, y le pregunté, digo, si a mí me va a increpar y me viene a molestar y me viene a buscar follón, digo, ¿qué hago? ¿Os llamo o no os llamo para molestar? Dice, date la vuelta y olvídate de ellos. Dice, y ya está, y ese es el consejo del policía y bueno, al final es lo que yo hago también, así que eso es lo que voy a hacer. La cuestión es que con este chico, pues ya se le enfrentó y le metió un cabezazo así, ¿vale? Y el chico pues se fue y no sé qué, y ya creo que se quedaron ahí, vinieron más vecinos a tal, se fue un poquito de follón, yo eso no lo vi porque estaba con el taxi. Luego cuando yo volví, la cosa es que se hicieron por la noche una barbacoa, una barbacoa ahí en un rincón que nadie lo veía, nada, unas brasas con carbón, nada del otro mundo y con eso se hicieron un asadito de estos argentinos, que mi vecino ahora es el argentino, muy majos todos y estuvieron ahí charlando hasta la una de la mañana, que ahí no hay bloques alrededor ni nadie que se les moleste. Yo de hecho soy la caravana que había al lado y yo estaba durmiendo y me dormí perfectamente y tal y no tuve ningún problema. Así que, pero la otra le dio coraje, le dio rabia y llamó a la policía porque estaban haciendo fuego y bueno, y montó ahí un pollo que para qué quieres otro. Otra vez discutieron, no sé qué, no sé cuántos, policía para arriba y para abajo, que yo no sé, la policía nos va a echar de ahí, lógicamente y con razón, o sea, no, yo no veo ya, no veo otra solución, la verdad. Y la cuestión es que otra vez, otro rato más tarde, cuando ya había venido la policía, se había ido, no sé qué, llega la, llega el tío este, el hijo de la mujer italiana y al que, luego lo veréis en los vídeos porque supongo que saldrán los camiones y los vehículos de cada uno y si no luego los grabo, pues al del camión grande que hay al fondo, Juan, que se llama Juan, le increpó y le llegó a escupir en la cara, ¿vale? O sea, buscando, buscando que le pegue, tal cual os lo digo, porque además Juan es un poquito más caliente y estuvo a punto, estuvo a punto, a punto, a punto, a punto. Pero bueno, vino la policía otra vez, no sé qué. Cuando se fue la policía, otra vez la mujer y el hijo este se metieron en la parcela, en la autocaravana de los que habían tenido la discusión, que estaban hablando con nosotros allí tranquilamente. Ya fueron corriendo para allá otra vez el Juan y el Michael, que son los dos que están allí en esa zona y los dos perjudicados principalmente con ella, que ya la conocen de hace tiempo. Y entonces el hijo corriendo ahí sacó el perro, sacó el perro para que le mordiera y de hecho el perro le saltó al brazo y le mordió y le mordió en el antebrazo. No le hizo daño porque llevaba ropa, pero le mordió. El otro corriendo, el Juan este volvió a llamar a la policía y vino la policía otra vez para denunciar. Yo fui testigo, que si vas a firmar como testigo, que si no. Bueno, ya hablé con ellos, dije bueno, yo he visto lo que he visto, digo, pero al final como no ha habido tampoco lesiones, como que no se puede hacer nada tampoco. La cuestión es que la policía tuvo que venir y mosos de escuadra tres o cuatro veces en el mismo día y como os podéis imaginar, esta área de autocaravanas tiene los días contados, ¿vale? Porque la última frase del policía al irse fue esto, si sigue así y seguís molestando y seguís llamando para este tipo de cosas, que sepáis que aquí fuera en la puerta pone máximo permitido 24 horas, como bien sabéis en las áreas suele poner 24 horas o 72 y tal. Aquí estaban haciendo un poquito la manga ancha y tal, pues se va a acabar, se va a acabar el chollo. No pasa nada, no me moveré, me iré donde me tenga que mover, como yo tengo unas ganas de viajar locas ya estoy deseándolo, cada vez le doy más vueltas y me quiero largar, la verdad, me quiero largar de viaje, pero bueno, aguantaré lo que pueda. Así que supongo que nos van a echar de ahí, os iré contando a ver ahora cuando vuelva hoy al camping que le llamo yo, que me cuenten a ver los vecinitos. Pero sí que es verdad que ayer estuve como dos o tres horas con todos los vecinos ahí hablando y nos conocimos ya todos. Además, yo estoy súper tranquilo, que es lo que me decía mi vecino al argentino, dice, tú puedes ir tranquilo donde quieras con el taxi, que yo soy tu vecino, dice, estoy aquí siempre, yo no dejo la autocaravana sola nunca, dice, ya estoy vigilando la tuya también y tal. Eso da mucha tranquilidad, un tío muy majo, un tío muy majo, que no quiere follones, pero que también se vio involucrado ayer, porque en la parcela que está él, se supone que en la parcela que está empadronada la doña italiana esta. ¿Qué nos dijeron los chicos italianos? Que esto en su país, en Italia, es como trabaja la mafia. La mafia trabaja así, es así de cutre, o sea, intimidan, molestan a la gente, se hacen con un territorio y ya está. Y funcionan así. Y dice que estos seguramente tengan algo que ver, para bien o para mal, o que hayan sufrido a la mafia en su país, o alguna cosita así. Porque si no, no se comportarían de esta manera, ¿vale? Dice, ¿qué pasa? Que aquí en España no pasa nada. Dice, esto lo hacen en Italia y ya les hubieran cortado el cuello, les hubieran prendido fuego la autocaravana con ellos dentro. Así tal cual me lo dijo. Dice, pero aquí en España no pasa nada, dice, como mucho va a haber una peleita, y ellos lo saben, y saben que denunciando pueden sacar beneficio, y yo estoy de acuerdo con los chicos italianos, que eso es lo que busca. Y ellos decían, nos saben muy mal que de todos los países que estamos aquí, que está Italia, Alemania, Argentina, España, Holanda, estamos unos cuantos allí, y dice que tengan que ser los italianos los que vengan aquí a montar el follón y a joder un área que era estupenda y que era idílica, la verdad. Así que, nada, también se chivó de cosas que se están haciendo mal, entre comillas. Yo no, yo lo único que me pueden decir es que cierre el escalón, ¿vale? Que lo tengo abierto, pero por el resto nada, pero sí que es verdad que la chica fue con la policía señalándolo todo, mira aquí esto, aquí lo otro, aquí tienen esto, la bici no puede estar fuera, este ha bajado una silla, bueno, asquerosa la tía, asquerosa, de verdad, de verdad, esa es la opinión mía, pero yo voy a seguir con mi rollito y lo que tenga que ser será. Os voy contando más cositas, chao, chao.